¿Qué lees en la ley? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has respondido exactamente? le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio, si como vio, entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después, lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciéndole, Cuídalo, y lo que gaste de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a la Santísima Trinidad en esta semana que nos guíe con esta hermosa palabra. Creo que el Evangelio ya nos enseña muchas cosas, pero quiero comenzar con una tarea, un deber para casa, un deber de casa. Creo que nos va a, que hará bien a todos nosotros. Seguramente tenemos alguien que, por algún motivo u otro, nos alejamos. O sea, ya hace tiempo que no hablamos, que no sabemos noticias, hasta mismo rechazamos. Tomemos esta semana como un propósito de amor a Dios a rezar por esta persona o por estas personas. Rezamos fielmente todos los días, a comenzar de hoy, el domingo, hasta el otro domingo. ¿Por qué? Para cumplir un precepto que nos ha enseñado el Señor, el amor. ¿Por qué debemos amar a aquellos que muchas veces nos hacen el mal o que rechazamos? No por ellos mismos. El amor no debemos amar a nuestros hermanos por el amor a ellos. No, porque amamos al Señor. Nuestro estar, nuestro acercarse a los que sufren, debe ser consecuencia del amor que ya hacemos la experiencia con el Señor. No nos olvidemos jamás de esto, de estas preguntitas que hizo el doctor de la ley a Jesús. Pero Jesús en su respuesta nos quiere decir, ¿por qué debemos hacerle bien? Porque amamos a Dios, si no amamos a Dios, luego vamos a olvidarnos, usaré esta palabra, de hacerle bien. El bien es consecuencia del amor a Dios. Cómo ser bueno, cómo pensar bueno, o bueno, cómo tener una vida buena. Es fruto del amor. Santa Teresa del Niño Jesús, en su libro, escribió una frase que justo traduce que su vida, su vocación, su sufrimiento, todo, es el amor. Es un amor que no es un sentimiento, que no es solamente afecto, sino que es amar a Jesús. Somos invitados en esta semana un poco, para un poquitito y pensar, ¿cómo estoy amando al Señor? ¿De qué manera? ¿Cómo? No es cómo estoy amando al prójimo. Primero comencemos a ver el amor hacia el Señor. Porque cuando yo descubro que mi amor con el Señor está un poco, como que dice, no está como debía estar. Luego, si recupero esta experiencia de amor, la consecuencia es amar al hermano, al amar al hermano. No podemos pensar que el amor es algo horizontal, no, es vertical. Amo a Dios y este amor que se desborda, que viene de Dios hacia nosotros, amo al prójimo. Pero si yo pienso primero en amar a los demás, entonces ese amor no sube a Dios y tampoco no recibe esta experiencia del amor. Pensemos. Entonces les vuelvo a repetir lo del comienzo de la humilía, la tarea de casa. Cumplamos este deber. Pensemos en alguien que se ha alejado de nosotros y recemos por él o por ella. Porque como un propósito de amor a Dios, porque quiero ser prójimo del otro. Desde la oración, desde la caridad y desde el amor. Que así sea. Amén. 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 Gracias por ver el video.